Cuando yo la vi, ok, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tan dura, 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 que tan dura Mano arriba porque tú te ves bien, tan dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, tan dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vete pa' mis brazos, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Que estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien, tan dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, tan dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura Cuando yo la vi, ok Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tan dura, 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 dura Tú tienes el sai, a otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sai, a otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, yeah Espero que te haya gustado este video Recuerda suscribirte a mi canal Y si ya estás suscrito, activa la campanita Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Déjame un comentario y dale like Los saludos son para Rosmira Moreno Valery Colmenares Frangerlis Martínez Jayli Marrangel Luis Ángeles Guzmán Saludos también para Ali Requena Si tú quieres un saludo en el próximo video Solo tienes que ir a mi Instagram Y comentar mencionando a tres amigos Y dándole like Sígueme en mis redes sociales que están en la descripción del video Chao Dura, 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 dura Que tan dura, mano arriba Porque tú te ves bien Tan dura, mamacita Te fuiste de nivel Dura Vamos a coger el ritmo Cintura, rodilla, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el ritmo Y el cuento Como va, como va, como va, como va Ya va a pasar la caliente Y hacer la vez en la mañana No favorece el sol Cuando se arrolla el calor No puede estar mejor Sú, sú, sú Y el cuento Como va, como va, como va Vierta bailando caliente Deja a mí de frente No favorece el suelo Tu ansiado me encanta No puedes darme un subcheque Sube, sube la bajada Y cuello bajo el pasada Suelta la cabeza Y no me toque lo que tiene Y sigue, sigue, no sigue Este party no tiene fin Así va un brinca Esa condena que hasta la suela Suta esa tela Así que me paso bien Suena la luna Puede que huya el negro Y de la escena Que va Amoréó Me arribo con Des матGeneral Amoréó Seguimo que el avanysé Pone por el ba Mi mo sé por la rodilla Mi suelo Y para sentir La mano Concurrere Mi mo sé por la rodilla Mi suelo Y para sentir Y ni Me voy a ver como cómo va como va como va como va como va Pasar de leche lo v Kubernetes Yo flagrante el sol,핑anciador y el calor No puede estar me o no Me voy de lugar mi seguidande Yo flagrante el sol,pureanciador y el calor No puede estar me o no Su, 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 bailando así es que me gusta, como la cintura al ritmo se ajusta, que me tienen los ojos hasta su altura, pues el movimiento es una dulzura, uva. No importa las banderas, se formó el salpa afuera, aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime todo. Para arriba no la ves, su, 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 su. ¡Sus, su, 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 su ¡Suscríbete al canal! 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 Que uno, dos, dos Que uno, dos, dos Que probando Uno, dos, dos Óyeme Te voy a decir algo A ti te toca roncar Pero yo tengo más soldados que tú Y recuerda que estamos en otra era Te quedaste en las viejeras Eso le pasa a la gente A los que se mudan de Puerto Rico Que pierden el flow y se ven viejitos Que uno, dos, dos Imparable Imparable Perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bebiendo nos olvidamos Del mar de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Debo ser a ti y me lo hicieron a mí Que pensaron que del mundo Y no mo' a morir Y te sigo sacando el sufrir del pecho Hay que beber el hombre del despecho Para ya no vuelvo Voy a estar así en la rumba y ya no vuelvo Voy a estar lo que me resuelvo La reina ya te loco No lo digo es el pasado ni el discurso No lo que lo que lo que te fue No te falta falta Díselo Lo que lo que lo que lo que te fue No te falta falta Amor por esto Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos ha causado Oh, 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 bailando no te quitamos Eh, 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 el mal amor de los trastornos No hay tiempo bien, no vengan hoy No hay tiempo que no se tenga Pégate, ven, ven pa' casa, ponte Tengo la medicina pa' ponerte a piante Lo que sí, pa' tu dice una verdadera rica Si pa' tu milagros de si nadie dice que soy tu víctima Baby, ahora me enloquece Nos perdimos en el camino del placer Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos El mal amor que nos ha cansado Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos Bailándonos de si estamos El mal amor que nos ha cansado Oh, 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 bailando nos de si estamos Eh, 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 el mal amor que nos ha cansado Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos El bien no nos olvidamos El mal amor que nos ha cansado Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos El mal amor que nos ha cansado El mal amor que nos ha cansado El mal amor que nos ha cansado Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos Síganme y te sigo más y por la junta es que nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Porque nos han causado Si yo leí te sigo Mami, para la lupa es que nos vamos Bailando nos desvizamos Porque nos han causado Y me dijeron que no hay mal Que por quien no venga loco No hay tiempo que no te tenga Vengate, ven, ven pa' casa Ven, ven, tengo la medicina Pa' ponerte bien, bien Soy propísima, propísima, en verdad que tal Propísima, tu mirada, propísima Dice que sos tu víctima Baby, hágame lo que sé No perdimos en el camino de clase Sígueme y te sigo, mami Para la lupa es que nos vamos Veniendo nos olvidamos De más de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Para la lupa es que nos vamos Bailando nos desvizamos De más de amor que nos han causado Oh, 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 oh Bailando nos desvizamos Eh, 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 eh De más de amor que nos han causado Oh, 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 oh De viento nos olvidamos Eh, 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 eh De más de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que me fue, no te falta, falta Díselo, lo que, lo que, lo que fue, no te falta, falta Ah por eso, sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime Season 2, Dime Season 3 Cuantos de tus gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro P.C.O.E Dime Season 2, Dime Season 3 Cuantos de tus gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro P.C.O.E Reine pa' los tiempos de Pablo, ahora pa' los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden, que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodido y amado del movimiento, pero como quiera hay millones en los porcientos Valle el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo, all the way up La balacera, se ve la sangre en la acera, la muerte en los callejones Saltú se prendió en candela, los kilos vuelan pa' afuera Delfino y el teco, pero el barrio fue en mi escuela ¿Tú crees que una letra va a pararme, cabrón? No voy a parar, yeah Oye, Nicky, el diablo no se paró Que una vuelta más grande Dios nos preparó Así que tipo, con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime si son dos, dime si son tres ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pa' escoger Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o por agua en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar, ya no estamos jodidos Ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de esta envidia es lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando Viajando por la calle en el ángulo La primera que se monte se va Y ella cuando prende la radio Lo primero que suena es mi que llama La calle aquí me trajo Venimos desde abajo y quiero celebrar Y aunque tú no quieras nos vamos a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y nos voy a parar Lo mejor es shooting guard del juego papi No voy a parar No voy a parar No voy a parar El humilde Y el villano Nicky 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 Jax Saga White Black M.I.C.K Los cangris El mundo se acabaría Te quiero hacer Baby Baby Estoy arrepentido Discúlpame De rodillas te lo pido Vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve Yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Yo no daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de que espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Lo acepto para que mentir La casa está vacía otra vez sin ti Con la soledad me pega duro la puedo sentir Mi ropa con tu frío te lo juro voy a volver a puto por ti Que algo sin ti Que soy sin ti Mi corazón pelea contra un bebé sin fin Solo sin ti Lo toco sin ti Ven a mi que estoy muriendo aquí Si hayas que no puedo vivir La vida Si necesito tu amor Soy un infeliz Sabias que no puedo vivir La vida Si necesito tu amor Soy un infeliz Vuelve Vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve Yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Vuelve Yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de que espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve 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 Por tu comprensión Por tu comprensión ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas y no tengo suerte Vuelve Y hagamos una historia de amor Vuelve Canal Farruko Canal Musicólogo Menes Restis Ayauta Comenzó lo del interior de la NASA Farruko Fire Factory The Music F. Rubio With The Bags With The Bags Polina F. Rubio ¡Dobia Mechira en Hierro! ¡Dobia Mechira en Hierro! Ay nuestro amor se acabó Ponbí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca verte Ay nuestro amor se acabó Ponbí buscate otro hombre Un monstruo que te vuelva loca, loca, loca de ti Soy un duro, lo firmo Yo sigo vacilando, ya te vengo olvidando Mucho ron de viento, porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando, ya te vengo olvidando Mucho ron de viento, porque de mi mente yo te estoy sacando Quítete de viento, María Lora, póngale vida a lo que huele a muerto Y a ti mando yo Oye, sinceramente, la relación se cancela, le diga vela Sabiendo como soy, me grita y me cera, a esa mena no le tiro más canela Yo sigo en el bar y gastando la suela, porque la novela Esta es la parte que tú duelas, y yo controlo la manibela Oye, tú haces dieta, porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rojo con la bichuela Y ya llevo un año sin que ya En el culo jangueo Que a yo no la veo Yo le pongo el muleo Y se encuentran de perreo, perreo, dale un paseo Hoy es noche en el negro, chiquito del deseo Por mi buscante otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscante otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscante otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscante otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete Dame en vivo Sube, sube, sube el mic Que va, que va, Que va Compa, la gozaderaful, baby Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, ¿cómo hace lo suyo? Tú la ves La zona desgrosa, que esto es otra cosa Esto es por todas las bebas que se ponen rabiosas Está peligrosa con las tumbas y rosas Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, calenturo Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, daráil duro Te pone bien loca cuando a ti te toca Con la sanduja en ese滼 fuerte choca-chocca Tú no baila como yo, tú no baila como yo Mucho piquete, mucho flow, strong, mandando Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chékyé, 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 chékyé y chékyé. Y tú la ves. Dónde lo singers tú. Las botellas arriba, el tombo en la mesa, y sale en fie alive, por naturaleza. Vamos a ver nuestras bien candelas. Hay que llevarlas para la vía escuela. Ayer que va a bretar, echamos eso para acá. La nalga para atrás. Trá, trá, trá. Ayer que va a bretar, echamos eso para acá. La nalga para atrás. Trá, trá, trá. � constructivos Mi jeans si te altura y cuando le rosa el muri, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro lefe cuando me lo mueve, sopa le rafagando sin llevar una nueve. Se explota como un peino y explotó como el largo, me debe la pinta y su cintura al embargo. Le gusta la cueca porque es una fresca, si está malvado yo creo que se come este parado. Cheky cheky cheky, ceky cheky cheky, ceky cheky cheky, ceky cheky , ceky cheky cheky, ceky cheky. Cómo ves? Da'me una vueltita otra vez Cheky 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 cheky, ceky cheky cheki Cheky cheky, ceky cheky 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 fue, $30 y tu la ves, tiene una baja bluta en esos pies. Firmoso terremoto Fuimos Quién me va todo lo que tiene, quién me va todo lo que tiene Vamos a ver, todo lo que tiene Chay, 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 chay... Chay, 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 chay... Chay, 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 chay... Chay, chay, chay... Dame una huella chica osca... ¡Suscríbete al canal! 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 Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza. Y se la rompe corazones, falsas ilusiones, las penas que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdonen. Y se la rompe corazones. Te pone una tampa, primero se deja querer, se levanta al cielo y luego te deja caer. Y deja una huella, donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala, pregúntate. Le dicen la rompe corazones, falsas ilusiones, las penas que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdonen. Le dicen la rompe corazones, falsas ilusiones, las penas que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdonen. La sol es un hombre, y el lado se esconde, de como trofeo a todos los hombres. Dice que te ama y solo que se te ama, la tiene orgullo y va haciendo que la cama. Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide. Por un marcar del cielo y no alguien lo obligue, cae y se llama difícil que tú la olvides. Le dice la rompe corazones, falsas ilusiones, las penas que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdonen. Le dicen la rompe corazones, falsas ilusiones, las penas que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdonen. Me enamoré. La mamá me ignora, me dijo que estaba sola, le damos a la insucia de que la cama me devora. Solamente me controla más de veinticuatro horas, no sabes lo que te espera, hay sorpresa en la caja de Pandora. Na, 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 na Y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No sé si cambie con el tiempo, sacó su roa que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No sé si cambie con el tiempo, sacó su roa que la perdone No sé si cambie con el tiempo, sacó su roa que la perdone No sé si cambie con el tiempo, sacó su roa que la perdone ¡Súmele para que mi gata traigüe los motores! ¡Súmele para que mi gata traiga los motores! Que se comparen que lo que viene Mamita yo sé que tu bote me va a quitar Lo que me gusta es que tu te deja que pagar Todo lo que quiere es que ella sale a vacitar Mi carta no pares a cambiar porque Ella le gusta la gasolina Me encanta la gasolina Me encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina Me encanta la gasolina Ok, man Sabi, baby Guadalai Guadalai Que quale Guadalai 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!